Todo cambiará para que todo siga igual o nada volverá a ser lo mismo en el socialismo local desde este domingo. Cualquiera de los dos aforismos será patente en próximos días tras que 368 militantes del PSOE local ejercen su derecho al voto entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde para decantarse entre Susana Díaz, Pedro Sánchez, favorito en Ceuta, o el tercero en discordia, Pachi López. Dos urnas, una destinada a afiliación directa de desplazados y la otra para el resto de la militancia, una cabina y el censo tanto para militantes del PSOE como de Juventud Socialista componen el paránoma previo a unas elecciones primarias en las que la atención ha sido la nota predominante en las últimas fechas en Ceuta. Está previsto que los representantes del sector susanista ejercen su derecho al voto a las 10 de la mañana, 30 minutos antes de que Manuel Hernández, secretario general y afín a Pedro Sánchez, deposite su papeleta en la sede de Daoís. Ahí se ofrecerá por parte del portavoz autonómico de los socialistas la primera de las valoraciones. Llega a las primarias tras acusaciones varias en las últimas semanas y a la luz pública entre Hernández y el sector afín a Susana Díaz, especialmente con la miembro del Comité Federal Sandra López Cantero. La polémica por el incremento de las afiliaciones, en especial las procedentes de la UGT, ha terminado de enrarecer el ambiente ya crispado desde la dimisión de Carracao y el Congreso de 2015. Porque si de algo van a servir estas primarias, aparte de para refrendar el previsible triunfo de Sánchez en Ceuta, si nos atenemos al número de avales, es para ir calentando motores de cara al Congreso del Verano. Nadie mueve fichas, pero parece que habrá al menos dos candidaturas, la del propio Hernández y la del sector crítico oficialista hace un par de años. Cosas de la política.